La policía británica declaró el jueves por la noche que había arrestado al décimo sospechoso que está vinculado al ataque terrorista, Pedro Pedrado, durante la celebración de un concierto. El arresto ocurrió en la zona de Mosside, Manchester, la misma en la que la policía desplegó una retada y una propiedad. Han sido tres días intensos para policías y para el personal del Cuerpo de Policía de Manchester junto con la Red Nacional Contraterrorista y los Servicios de Inteligencia de Reino Unido. Quiero reiterar a la ciudadanía que los arrestos que hemos hecho poseen un profundo significado y que las pesquisas han arrojado luz sobre temas que consideramos muy importantes en la investigación. La policía británica declaró el jueves por la noche que había arrestado al décimo sospechoso que está vinculado al ataque terrorista perpetrado durante la celebración de un concierto. El arresto ocurrió en la zona de Mosside, Manchester, la misma en la que la policía desplegó una redada en una propiedad. La policía aún está buscando a más cómplices de Salman Abedi, de 22 años, quien es sospechoso de haber ejecutado el ataque con bomba del lunes pasado que causó la muerte a 22 personas. La investigación se ha extendido por Europa hasta Libia, en donde vive la mayor parte de la familia del sospechoso. La cadena británica Sky News transmitió el jueves imágenes en las que se muestra a Abedi afuera de su casa. Sky informó que las imágenes se grabaron desde la avenida de Enfrente en julio del año pasado. CGTN en Español CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina